Con el fin de seguir incentivando el deporte en los menores de las comunidades generaleñas, el Municipal de Pérez Celedón realizará un convivio con sus ligas menores en conjunto con las ligas menores del Deportivo Zapriza, el próximo sábado 5 de diciembre a las 10 de la mañana en el Estadio Municipal. Durante la actividad habrá venta de comidas y una serie de actividades para el disfrute de la familia. Además, en otra información relacionada al club, ya se encuentran a la venta las entradas para el duelo de este domingo contra el club Sport Herediano a las 11 de la mañana. El valor será de 4.000 colones en gradería de sol, 6.000 colones en sombra y 10.000 colones en butacas. Las entradas se pueden adquirir en las oficinas del club. Para este duelo los generaleños no podrán contar con el atacante Luis Estúbar Pérez, quien fue expulsado en el último duelo del equipo ante la Liga, en aquella dolorosa derrota 2 por 7 que deparó la separación de 8 jugadores del plantel. ¡Gracias!